Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a mi canal de YouTube Conexión Espiritual. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Bienvenidos al vídeo de hoy, donde hablaremos sobre un mensaje inspirador de Dios para ti. En momentos de incertidumbre y dificultades, es fácil sentirse abrumado y desanimado, pero hoy quiero recordarte que Dios está contigo y que tu avance está llegando. Así que levántate, comienza tu día con la confianza de que Dios tiene un plan para ti y que te está guiando hacia tu destino. No te preocupes porque Dios está contigo en todo momento. Comencemos. Dios dice que tu avance está llegando, levántate y comienza tu día. No te preocupes, Dios está contigo. Justo cuando piensas que no hay esperanza, Dios extiende su mano y dice, toma mi mano y déjame guiarte. Sé aún y sabe que yo soy Dios. Podemos hacer esto juntos. No te preocupes por las personas que Dios sacó de tu vida, escuchó conversaciones que no viste, vio cosas que no podías y tomó decisiones que no harías. El versículo de hoy dice, De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A veces hay caminos que debes recorrer solo, sin amigos, familia o pareja, solo tú y Dios. Todo lo que Dios permite que llegue a tu vida siempre tiene un propósito. Incluso los errores más grandes y el dolor más profundo se usan para moldearte en una mejor persona. Sé humilde y nunca pienses que eres mejor que los demás, porque eres polvo y al polvo volverás. Las únicas personas que merecen estar en tu vida son aquellas que te tratan con amor, amabilidad y respeto. Cuando Dios te da un nuevo comienzo, no repitas los viejos errores. Dios te revela ciertas cosas por una razón, no ignores lo que te muestra. Todo sucederá de repente y estarás agradecido de no haber renunciado. Confía en tu camino, todo está bien. Le pregunté a Dios por qué me llevaba a través de aguas turbulentas y me respondió. ¿Por qué tus enemigos no saben nadar? Mientras tengamos recuerdos, hoy permanecerá. Mientras tengamos esperanza, mañana esperará. Mientras tengamos amor, hoy será hermoso. Feliz es aquel que aprende a esperar mientras ora y nunca pierde su paciencia, porque el tiempo de Dios es el mejor. Dios dice que lo que has visto en el pasado no se puede comparar con lo que voy a hacer en tu futuro. A veces Dios te hace esperar a propósito, no sólo para que sepas que es su favor, sino también para que tus críticos, amigos, familiares y compañeros de trabajo no puedan negar lo que Dios ha hecho en ti. Tu vida, mi hijo, necesito que sigas adelante, estás tan cerca de tu gran avance. Abriré las ventanas del cielo para ti, derramaré una bendición tan grande que no tendrás suficiente espacio para recibirla. Todo lo que has orado está a punto de suceder. Dios te va a cubrir con bendiciones, he escuchado tus oraciones y visto tus lágrimas, te sanaré. Dios puede cambiar cualquier situación, no olvides que algún día te darás cuenta de que Dios lo estaba armando todo desde el principio. Vas a lograrlo, tú y tu familia estarán bien, sólo mantente firme y déjame pelear esta batalla. Vas a sobrevolar la adversidad y las dificultades, volverás a sonreír. Cosas buenas están por venir, no te preocupes, tengo un plan. Soy más grande que tus miedos, más fuerte que tus obstáculos, ten fe y sigue adelante. No te preocupes, la última vez hice un camino para ti y esta vez lo volveré a hacer. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. No estás leyendo esto por casualidad. Tu hogar completo está a punto de ser abundantemente bendecido, reclámalo. Esa situación estresante está llegando a un final pacífico y satisfactorio. Dios está enviando ayuda financiera, bendiciones que cambiarán tu vida y milagros en tu camino. Las montañas serán movidas, los corazones serán sanados y las bendiciones fluirán. Reclámalo, un gran avance se dirige hacia ti y soplará tu mente. Dios tiene algo increíble planeado para ti. Él te dará algo de que hablar este fin de semana, te hará un ejemplo de su bondad y transferirá la curación, las respuestas, el avance y las bendiciones hacia ti. No te rindas. Dios hará que tu nombre sea tan poderoso que incluso las personas que te siguen escucharán hablar de ti. Todo lo que toques será tan bendecido que incluso las personas que nunca creyeron en ti comenzarán a admirarte. Dios está trabajando en tu vida en este momento, está dirigiendo tus pasos. Lo que pensaste que era un retroceso va a resultar ser un preparativo. La fe es una elección, no un sentimiento. Significa elegir confiar en Dios incluso cuando la vida parece no tener sentido. Dios te aísla para que puedas reunirte contigo mismo. Puede parecer que has perdido amistades y relaciones, pero una versión mejorada de ti mismo vale más. Si no fuera por la lucha, no tendrías la fuerza. Dios siempre te está construyendo incluso cuando parece que te está rompiendo. El diablo no pudo eliminarte, así que está tratando de cansarte. No te atrevas a cansarte. Aguanta, la marea está a punto de cambiar a tu favor. Dios te ama demasiado como para darte algo demasiado temprano o demasiado tarde, Él sabe cuando estás listo para ello. Confía en Dios con todo tu corazón. Si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Cuando te enfocas en tus problemas, tienes más problemas. Cuando te enfocas en tus posibilidades, tienes más oportunidades. Habrá momentos muy dolorosos en tu vida que te cambiarán, déjalos hacerte más fuerte, más inteligente y más amable, pero no te conviertas en alguien que no eres. Llora y grita si tienes que hacerlo, luego endereza tu corona y sigue adelante. Muchas gracias por unirte a mí en este viaje espiritual en mi canal de YouTube Conexión Espiritual. Espero que hayas disfrutado de nuestro contenido y hayas encontrado inspiración y guía para tu propia práctica espiritual. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad de conexión espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.